Como una coincidencia es como Juan Manuel Cotelo puede definir el origen del mayor regalo, su más reciente cinta. La llamada provenía de la cárcel La Picota en Bogotá, Colombia. Cuenta el realizador español. Pasé con ellos un día lleno de emociones, lejos del estereotipo que pensé encontrar, pues es gente que daba la mano y decía yo soy fulano y maté a tantas personas. Algunos iban desde 300 a más de 10.000, aunque muchos ni siquiera saben a cuánta gente mataron, dice. Desde entonces Cotelo lanzó una convocatoria en redes sociales para reunir historias de víctimas o victimarios que pedían u ofrecían perdón. Llegaron respuestas de todo el mundo, gente que había hecho daño y había sido perdonada, o viceversa. Perdona a quienes le pusieron una bomba en su automóvil, un terrorista de Ruanda que se dedicó cinco años a poner bombas hasta los responsables de asesinato en Colombia, así como el de una pareja divorciada que vuelve a reencontrarse tras siete años. Gaby contrajo matrimonio a finales de los años 80, luego vino una separación por culpa de un engaño de Francisco, su esposo, fue una infidelidad con el tiempo, no carnal, yo soy médico y trabajo 12. Os al día, así es que no le dedicaba el tiempo suficiente a mi esposa y a mis hijos, ambos se alejaron por siete años, hasta que un día volvieron a hablar para hallar una reconciliación. Nosotros tuvimos nuestra propia guerra al interior de nuestra familia, y el perdón fue lo que nos volvió a reconstruir, cuenta Gabriela. En principio me preguntaba, ¿qué hacemos en medio de todas estas historias? Hasta que caí en cuenta que la violencia surge de familias, matrimonios agresivos, quebrados, es por eso que nuestra historia está ahí. El mayor regalo, que ya se ha exhibido en países de Sudamérica y que pronto tendrá su estreno en Estados Unidos y países de Europa, estrenará en México este 13 de diciembre.